Hola amigos, bienvenidos al espacio de Catarina Oficial. Muchas gracias a los que se están suscribiendo a este canal. Muchas gracias a los que pasan a ver este video y dejan su like y su comentario. Muchísimas gracias a los que se están siendo miembros de este canal y a los que son miembros de este canal. Siempre he dicho que el idioma no es barrera para sentir aprecio por alguien, para apoyar a alguien, para sentir admiración por alguien. El idioma queda a un lado cuando nosotros queremos apoyar de corazón. Para mí es un privilegio cuando alguien toma la decisión de serse miembro y más cuando es una persona que no habla tu idioma, sin embargo está apoyándote. Eso es algo, es un privilegio para mí porque eso significa seguir yo creciendo, significa ayuda monetaria, significa que YouTube te recomiende más. Así es que, pues muchísimas gracias y le damos la bienvenida a Esmeralda Aguiar. Gracias por hacerte miembro del canal de Catarta Oficial. Bienvenida, bora que bora amiga. Vamos a trabajar juntos. Nuestros amigos hispanos también son muy apoyadores. Así es que yo sé que vamos a trabajar en conjunto. Y pues ustedes amigos, ¿qué van a encontrar en el canal de Esmeralda Aguiar? Bueno, pues ella es una persona muy espiritual. En su canal van a encontrar el horóscopo del día que ustedes nacieron. ¿Qué significa? Es una persona muy espiritualmente en todos los sentidos. Tiene hermosos poemas. Tiene recorridos en naturaleza. Y sobre todo, lo que lo hace especial es cuando apoyas y no te importa a quién. Simplemente quieres ayudar. Así que yo les pido amigos que por favor pasen al canal, a la caja de descripción primero. Ahí siempre van a encontrar los enlaces de todos los miembros de este canal. No solamente de Esmeralda Aguiar, de todos. En la caja de descripción siempre van a estar el link. ¿Por qué lo pongo ahí? Pues porque muchas veces tardan en venir a comentar el especial que les hago. Entonces no puedo fijar sus nombres. Y ahí siempre van a encontrar el enlace para que vayan a su canal y se suscriban. Y seamos más. Un amigo más. Van a ganar un amigo más. Ella va a ganar y tú ustedes también. Así que muchísimas gracias a todos por este apoyo. Gracias. Dios bendiga todo. Cuídense. Y nos vemos muy pronto. Adiós.